Hola pantitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos Si chicos, hemos vuelto otra vez a Descubriendo Talentos, perdón que me he tardado muchísimo Tengo un par de videos para seguir editando, así que los voy a subir todos así rápido, rápido porque ustedes se lo merecen, hoy vamos con With Madness Esperanza ¡Apa! Con video No hay que juzgar, no hay que señalar Abrir la mente y escuchar, sin prejuicio caminar Permanecerá, firme mi esperanza Encontré la paz en quien deposite confianza No necesitas riquezas, de nada sirve la fama Lo que necesitas es encontrar tu propia llama El doctor te espera, está dispuesto a sanar Solo abre tu corazón y déjate transformar Hay un faro viviente que brilla en la noche Guiando nuestro camino sin ningún reproche Para, vamos a hacer una pausa acá Vamos carajo, Uruguay Nada, lo tenía que decir chicos No puedo gritar porque hay vecinos durmiendo y me van a matar Sí chicos, me encanta Uruguay, ¿qué quieren que les diga? Es uno de mis países favoritos Ok, vamos al tema Me gusta muchísimo la letra El video también está increíble Aparte, lo que dice Una esperanza para todo aquello que creemos perdido Que muchas veces Uno cree que las cosas las encuentra teniendo fama Saliendo de acá para allá, etc Pero después uno está solo y literal te encuentras vacío En cambio con Dios, no Con Dios tenés esperanza de absolutamente todo Y jamás te vas a sentir solo o sola Me encanta La fuerza divina que nos envuelve Nos susurra al oído y con amor nos conmueve Probaste de todo solo para encontrarte la soledad Con recelo el deseo de ver tu felicidad Donde el amor prevalece La esperanza renace Donde los sueños florecen y el temor desvanece No importa cuántas veces ya te has caído en el error Siempre hay una oportunidad para cambiar de gris a color Hay alguien esperándote con brazos abiertos Sanar tus heridas y acabar con tu sufrimiento No hay que juzgar No hay que señalar Abrir la mente y escuchar Sin prejuicio caminar Permanecerá Firmar mi esperanza Encontré Encontré Firmar mi esperanza Y el mejor si tengo confianza Este mensaje es para ti Joven sin esperanza Ya Tu llanto Fue reemplazado Por una nueva danza Cuando vuelvas a casa Hay alguien que te espera La mesa está servida La puerta Aún sigue abierta Wow Increíble chicos Sinceramente Me encantó Me encantó el beat Me encantó la letra Me encantó el video Como ya dije antes No tengo nada que decir Posta Gracias por mandarme sus talentos Porque son increíbles Y deseo de todo corazón Que la rompan En todo lo que amen En todo lo que hagan Muy bueno No hay que juzgar Y la esperanza Está en Jesús No tengo más nada que decir Gracias Will Por dejarme reaccionar A tu tema Y nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye